Muy buenos días a todos. Les damos la bienvenida a nuestro primer webinar informativo del concurso de desafíos públicos de innovación. Este concurso, como lo indiqué, es la primera convocatoria que vamos a lanzar. Vamos a iniciar con la fase 1 de este concurso que está dirigida para las entidades públicas. Hoy nos acompaña Andrea Orellana. Ella es especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de Proinóvate, quien nos va a dar todos los detalles de esta primera fase del concurso. Nos va a dar alcance sobre quiénes pueden postular, qué requisitos deben de contar, cómo es este proceso de postulación. Y les pedimos a todos que puedan, por favor, interactuar por el chat del Zoom para dejarnos sus consultas. Al finalizar la exposición de Andrea, vamos a leerle estas consultas. Y si hay alguna consulta muy puntual del concurso sobre este concurso, sobre el concurso de desafíos públicos de innovación, les daremos el uso de la palabra. Andrea, te doy la bienvenida para que puedas iniciar tu intervención. Adelante, por favor. Buenos días con todos y con todas. Muchas gracias también por participar en este primer taller informativo sobre el concurso de desafíos públicos de innovación. Ahora voy a pasar a darles un poco más de detalles sobre este concurso. Como bien lo ha comentado Cristel, es la primera edición de este concurso que está enfocado en atender desafíos públicos. Bien, un poco para dar el contexto sobre la importancia de este concurso es ya que la innovación pública es un tema que debemos trabajar, digamos, desde nuestras entidades, desde nuestros sectores, ya que los retos que enfrentamos de alguna manera nos obligan a pensar fuera de la caja, ya que muchos temas o problemas son bastante grandes y no necesariamente pueden ser resueltos siempre de una manera tradicional. Por ello, la importancia de ir adoptando algunas herramientas, algunas metodologías y esta visión de innovación en el sector público. Es por ello que Proinnovate en esta oportunidad apuesta por poder fortalecer este ámbito de innovación en las entidades públicas y en sus servidores. Para contarles un poco cómo está organizado este concurso, se divide en dos fases. La primera fase está orientada a toda la parte de poder identificar y determinar desafíos públicos y la segunda fase está orientada a las soluciones a estos desafíos. En la primera fase tenemos a la convocatoria para las entidades públicas, ¿no? Puede ser del Poder Ejecutivo, gobiernos regionales o gobiernos locales que postulan con problemas públicos que ellos desean resolver mediante soluciones innovadoras, ¿no? Es algo general. Vamos a ver a continuación también el detalle de esta postulación. Y una vez que las entidades han postulado, hay un momento de preselección, ¿no? Donde esperamos contar con la preselección de 15 entidades que van a ser beneficiarias de un programa de entrenamiento para definir desafíos públicos, ¿no? Estas entidades que han postulado por un problema, luego pasan por este programa de entrenamiento en un formato de bootcamp, donde van a poder utilizar algunas herramientas de innovación y van a poder definir desafíos públicos, algo más concreto. Al finalizar este programa de entrenamiento, se da un momento de selección de cuatro desafíos públicos finales, ¿no? Estos cuatro desafíos públicos son los que van a motivar, digamos, el desarrollo de la fase 2, donde vamos a poder trabajar y financiar las soluciones a estos cuatro desafíos públicos. Aquí, en la fase 2, tenemos un momento de concurso, ¿no? En un formato de innovación abierta, donde vamos a buscar las soluciones a estos cuatro desafíos públicos. Acá, básicamente, se va a dar una construcción de la solución, en la cual tenemos un solucionador que trabajará de la mano con la entidad pública para todo este proceso de desarrollo de la solución. Aquí también es importante resaltar que en la fase 2, la entidad pública, de alguna manera, participa, pudiendo complementar con información, pudiendo ser de alguna manera veedor del desarrollo de esta solución, ya que el solucionador o el desarrollador de la solución, en ese caso, va a ser una entidad o un actor privado, ¿no? La entidad pública, en la fase 2, de alguna manera, acompaña este proceso. Un poco para entender también la dinámica de este concurso, cómo es el proceso que lleva. En primer lugar, partimos de un problema público. Como les comentaba, la postulación de las entidades viene con un problema que tengan previamente definido, previamente identificado. Luego pasan por un programa de entrenamiento que va a estar de una entidad especializada y con ello transformamos el problema público a un desafío público, algo mucho más acotado, mucho más concreto, con objetivos más definidos y que además motiven este desarrollo de una solución innovadora. Y teniendo este desafío público, ¿no? En la fase 2 pasamos ya al desarrollo de la solución innovadora como tal. Entonces, este es, digamos, a grandes rasgos el camino que va a seguir el concurso. Por otro lado, para tener un poco de información de quiénes pueden participar en esta convocatoria, aquí básicamente lo que se solicita es ser una entidad pública, puede ser un ministerio, un programa, proyectos, organismos públicos y también los gobiernos locales y gobiernos regionales. Aquí el requisito o el principal requisito, digamos, es que el problema que se presente sea o esté dentro de las competencias de acción de la entidad solicitante, ¿no? Para ello les vamos a pedir que lo puedan demostrar, digamos, con algún documento de gestión, el reglamento de organización en funciones, algún documento que demuestre que la entidad efectivamente tiene competencias para abordar el problema que están postulando. Por otro lado, sobre cuáles serían, digamos, los requisitos para postular este concurso, básicamente es tener un problema público que cuente con un diagnóstico previo y que requiera ser resuelto mediante innovación. Para ello, en el formulario que tenemos en nuestro sistema en línea, básicamente se piden, digamos, seis aspectos de este problema. Por un lado tenemos las características de esta problemática, acá simplemente pedimos una descripción inicial, un poco contar sobre la población afectada, en qué territorio se desarrolla esta problemática. Con ello también complementamos un poco con información sobre el impacto o el posible impacto que podría traer trabajar sobre esta problemática, ¿no? Les pedimos un poco la descripción de la importancia, la magnitud, qué tipo de beneficios podría obtener o se podrían obtener al solucionar esta problemática, ¿no? Poder dar un poco de detalle en ese sentido. Por otro lado, también les pedimos que acompañar esta descripción del problema público con un sustento de información sobre, con data, ¿no? Alguna información cuantitativa o cualitativa que se pueda tener que sustente este diagnóstico o esta descripción que ustedes nos están presentando. Asimismo, pedimos también que nos puedan contar un poco sobre qué experiencias previas se han tenido para abordar esta problemática, ¿no? Por ejemplo, quizás una intervención que haya realizado previamente la entidad sobre esta problemática, pero que no haya traído los resultados esperados, o si es un tema, digamos, bastante novedoso, que nos puedan contar si hay experiencias en otras regiones, en otros países, sobre el abordaje de este problema. Algo que nos dé también, digamos, información sobre la necesidad de abordar este problema mediante innovación. Asimismo, como bien mencionaba en el slide anterior, les pedimos que nos puedan dar la información sobre ese documento, ¿no? Bien específico también, el numeral, que le otorga las facultades a la entidad para trabajar sobre esta problemática, ¿no? Es importante poder presentar una postulación bien focalizada sobre un tema que quiera abordar la problemática y de esta manera también garanticemos que vamos a poder trabajar en todo el desarrollo de la solución y en la implementación inicial del pilotaje, que es lo que deseamos con este concurso. Adicionalmente, y un poco para poder centrar, digamos, la importancia que tiene el abordaje de este problema para la entidad, pedimos que nos puedan complementar con información sobre algunos documentos, por ejemplo, como planes o metas institucionales o alguna política o norma que pueda tener la entidad donde nos demuestre que este es un tema prioritario para la entidad, ¿no? De esta manera también nosotros sabemos que la entidad va a estar acompañando, digamos, en todo el proceso de este concurso y vamos a lograr esta implementación inicial que tanto esperamos lograr con este desarrollo del concurso. Por otro lado, también sobre el equipo que se puede presentar, estamos pidiendo contar con un equipo técnico con un mínimo de cuatro, máximo de seis integrantes, este equipo técnico tiene que estar compuesto por personal de la entidad pública, ¿no? Asimismo, pedimos que este personal pueda tener alguna experiencia relevante para el proyecto, por ejemplo, que trabaje en el área, digamos, que se encarga de ver esta problemática o que haya tenido experiencias previas de hacer innovación, de trabajo con los usuarios, mejora continua, mejora de procesos, entre otros. Hay una serie de características que se pueden, digamos, observar en el formulario y donde ustedes podrán ver el personal, digamos, con cuáles de estas características cuentan. Asimismo, es importante resaltar que el equipo técnico o para ser parte de este equipo técnico, el personal de la entidad pública debe estar sujeto a un régimen laboral con la entidad, ¿no? Esto es muy importante ya que este concurso, como les comentaba, comprende dos fases, ¿no? Tenemos una primera parte que culmina en todo lo referido a la identificación y determinación del desafío público, pero también vamos a tener, en el caso de que sea uno de los cuatro desafíos elegidos, una segunda parte donde va a ser muy importante que el equipo y la entidad puedan acompañar al desarrollador de la solución para lograr una implementación inicial. Por ello es que es muy importante solicitar que el equipo técnico sea personal que se encuentre sujeto a un régimen laboral. Asimismo, pedimos que estos miembros del equipo técnico puedan participar en las actividades de ambas fases, ¿no? Como vimos en la primera fase, la principal actividad está orientada al programa de entrenamiento y a definir los desafíos. Y en la segunda fase vamos a tener actividades para acompañar el desarrollo de la solución. Por ello es muy importante que este equipo se comprometa y pueda participar en todas estas fases del concurso. Para contarles un poco también de los beneficios que nos trae este concurso o qué beneficios nos traería participar en este concurso, en primer lugar, las entidades que resulten seleccionadas en la primera fase van a participar de un programa intensivo que se va a realizar bajo un formato de bootcamp sobre temas de innovación pública que los ayudará a definir desafíos, ¿no? Acá van a poder conocer algunas herramientas, fortalecer capacidades, poder intercambiar también con otros actores. Y este programa va a estar dirigido por una entidad educativa especializada. Al finalizar este programa de entrenamiento, todos los equipos que concluyen satisfactoriamente el programa van a contar con desafíos de innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que independientemente de ser uno de los cuatro desafíos elegidos, el equipo ya cuenta con información y un desafío debidamente definido que va a ser, digamos, más sencillo de poder buscar una solución innovadora y también los recursos que se requieran, ¿no? Entonces, de alguna manera es un trabajo que va a ayudar a la entidad, ya se van a fortalecer capacidades y además vamos a entregar una constancia de participación a todos los equipos que concluyan de manera satisfactoria este programa de entrenamiento. En caso de ser uno de los cuatro desafíos elegidos, Proinnovate va a financiar la implementación de estas soluciones para los cuatro desafíos, ¿no? Con lo cual estaríamos contribuyendo a solucionar los problemas que ha identificado la entidad que seguramente van a ser de suma importancia e impactan directamente en el ciudadano. Por otro lado, también bajo este concurso y las actividades que tiene, vamos a potenciar una colaboración entre el sector público y el sector privado, ya que en la parte de definición de los desafíos se buscará también que pueda haber intercambio con entidades privadas que puedan brindar mayor información sobre la problemática o que puedan dar, digamos, puntos de vista para poder buscar una solución. Por otro lado, también, y creo que este es el beneficio más importante, es que se va a mejorar la relación Estado-Ciudadano ya que vamos a poder brindar soluciones efectivas a estas problemáticas que se han identificado. Bien, un poco para contarles cómo se da la presentación de las postulaciones o cómo pueden postular, tenemos dos caminos. El primero es poder ingresar al sistema en línea desde la web de ProInnovate, acá tienen nuestro enlace en el go.p, o también podemos ingresar directamente al sistema InGenius, que es donde podrán encontrar los concursos que tenemos vigentes, seleccionar en este caso desafíos públicos de innovación y poder completar el formulario solicitado. Aquí rápidamente, para que tengan una idea de cuáles son los pasos a realizar, ingresamos por la página web de ProInnovate, luego podemos revisar a detalle la información de nuestros concursos. En este caso, podemos revisar, leer y descargar las bases del concurso de innovación pública, donde nos brindarán a mayor detalle cuáles son los requisitos, el tipo de información, la documentación que se debe adjuntar. Y con eso también podemos revisar el manual de postulación para poder iniciar, digamos, el trabajo llenado en el formulario del sistema InGenius, luego vamos al sistema en línea, solicitamos o elegimos, mejor dicho, el concurso que requerimos postular, y luego también tenemos la opción de poder, de alguna manera, complementar nuestra postulación con la participación en las charlas y talleres. Este es nuestro primer taller informativo, vamos a tener una serie de webinars y talleres más adelante que les vamos a estar comunicando, con lo cual pueden también, de alguna manera, reforzar todo su proceso de postulación. Y finalmente, cuando ustedes envíen su postulación mediante el sistema, van a recibir un correo con la confirmación del envío de este proyecto. Entonces, acá solamente quiero recapitular la información que hemos brindado en esta presentación. comentarles que la convocatoria que está abierta es para la fase 1 de este concurso. Acá, en esta postulación, pedimos que presenten un problema público, que tenga un diagnóstico inicial por toda la información de sustento que les vamos pidiendo. Va a haber un momento de preselección de 15 entidades que van a ser las que van a participar en este programa de entrenamiento, ¿no?, con el cual se van a ayudar, digamos, para definir desafíos públicos. Al final de esta fase 1, al final del programa de entrenamiento, vamos a seleccionar cuatro desafíos públicos finales, sobre los cuales vamos a lanzar la segunda fase de este concurso para buscar a los desarrolladores de la solución. En esta convocatoria, la fase 1 del concurso, participan entidades públicas como ministerios, programas, organismos públicos, gobiernos regionales y gobiernos locales. Solamente para resaltar algunos requisitos importantes, es que la entidad debe demostrar que cuenta con las competencias para abordar la problemática que está postulando y el equipo que va a acompañar este proceso tiene que ser mínimo cuatro hasta máximo seis integrantes que pertenezcan a la entidad pública, que estén sujetos a un régimen laboral, ¿no? Para resaltar un poco sobre los beneficios, estas entidades preseleccionadas van a acceder al programa de entrenamiento donde van a poder fortalecer sus capacidades, van a aprender también nuevas herramientas y aquellos que completen satisfactoriamente el programa además recibirán una constancia por parte de esta entidad académica, ¿no? Cabe resaltar que en esta fase no se va a otorgar el financiamiento económico, este financiamiento viene para la segunda fase ya para el desarrollo de las soluciones. Esta fase está enfocada en poder identificar esos desafíos, esos grandes retos de innovación que se quiere trabajar. Entonces, muchas gracias a todos y a todas por su atención.